Bueno, pues muchísimas gracias primero, quiero agradecer esta invitación a estos dos seminarios tan interesantes. En principio a este seminario del FUNSEAM, quiero agradecer a la doctora Costa. Y bueno, también mencionar que, como amablemente me acaban de presentar, yo soy un investigador académico, entonces el tipo de presentación que haré, pues en principio no tengo video, entonces va a ser un poquito más con slides. Y lo que hago yo realmente en esta presentación es, digamos, presentar desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de un académico que se dedica a la economía y a la regulación aplicada a redes, y que vive bajo esta lógica de pública o perece, digamos, en publicaciones JCR, tratar de presentarles cómo veo, desde el punto de vista como un poco un outsider, desde el punto de vista que soy un académico, cuál es mi impresión sobre lo que se está haciendo en México. Entonces, lo que voy a hacer primero es presentar la idea de la reforma eléctrica, me voy a concentrar en la reforma eléctrica en México, y después voy a hacer algunas preguntas que creo que serían interesantes a desarrollar en estudios más formales, más serios, digamos, que pudieran ser sujetos de publicación académica, pero que también creo que son muy interesantes de abordar para estudiar o, digamos, sustentar el grado de competitividad, de sostenibilidad que puede tener la reforma en México. También, un poco aleatoriamente, de una manera un poco fortuita, hay una coordinación entre lo que yo estoy ahora presentando y lo que va a presentar el presidente de la Comisión Regional de Energía de México, Francisco Salazar, más tarde. Un poquito cómo va a funcionar, creo, como les digo, no fue planeado, es que yo voy a hacer algunas preguntas y muchas de ellas van a ser respondidas por Francisco Salazar. Yo más o menos podría ir diciendo por dónde creo que va más o menos la respuesta. Entonces, voy a, como les dije, primero a presentar la idea de la reforma en México y después hacer este tipo de preguntas, voy a empezar, también pido una disculpa porque están algunos acetatos, algunos slides están en inglés, no me dio mucho tiempo de traducirlos, pero no importa, creo que lo importante es entender cuál es la idea de la reforma. Entonces, primero habrá que entender, para la gente que no esté familiarizada con la estructura industrial, la organización industrial en México original, teníamos, o tenemos todavía, estamos en el proceso de cambiarlo, un monopolio verticalmente integrado, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que tiene la propiedad de la generación, la transmisión, la distribución, lleva a cabo la comercialización. Y la idea es pasar de este mercado completamente cerrado, yo me atrevería a ir hasta cierto punto oscuro en cuanto a información, pasar a un mercado más abierto en el que ahora, digamos, los elementos básicos de la reforma son abrir, liberalizar el sector de la generación, de tal forma que haya competencia entre las generadoras existentes de la CFE y competencia también con entrantes privados en la generación. Habría que decir que anteriormente había una figura, algunas figuras, en la que los generadores privados, digamos, podían participar a través de autoabastecimiento, con generación y también unos productores independientes de energía, IPPESC, pero que tenían que vender toda su energía a la Comisión Federal de Electricidad y ella revenderla a los consumidores. Ahora, uno de los grandes, yo diría casi revolución, un cambio grande que tenemos es que ya va a poder haber este intercambio directo entre los consumidores y los productores, y en este caso también los productores privados. Ese en sí mismo ya es un gran cambio para los que nos dedicamos al análisis del sector eléctrico, y otro gran cambio que se geste con esta reforma es que la operación del sistema se le quita a CFE. Ahora va a haber un modelo ISO, ISO, en el que hay un operador independiente del sistema, ya no depende de la CFE, y este ISO va a hacerse cargo, que es el CENAS, el Centro Nacional de Control de Energía, se va a hacer cargo de la operación del sistema, tanto en el corto y en el largo plazo, así como también de la planeación de la expansión de la red eléctrica. Lo demás, entonces, quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad, la transmisión, la distribución y también la comercialización, pero la idea es que haya potencial, haya la posibilidad de que entrantes privados puedan también ser subcontratados en estas áreas en las que CFE sigue teniendo una actividad preponderante. ¿Cuál es entonces ahora el nuevo marco institucional? Bueno, básicamente ahora en la generación tenemos que el operador del sistema, el CENAS, va a hacerse cargo de la operación del sistema, de la operación de los mercados en el corto y largo plazo, la Secretaría de Energía, CENER, establecerá los requerimientos de energía limpia y las reglas del mercado, y la CRE se encargará de monitorear el mercado y los contratos. En la transmisión tendríamos que el CENAS se va a hacer, como decía, la planeación de la expansión de la red, y la CENER aprobaría este plan de expansión, mientras que la CRE se encargaría de regular las tarifas, y finalmente en la comercialización tendríamos que la CENER definiría qué usuarios serían usuarios que tendrían posibilidad de entrar al mercado eléctrico, que es otro elemento también importante decir, que el mercado va a funcionar para consumidores calificados, entonces la CENER establece este umbral para definir los usuarios calificados, los pequeños usuarios van a mantenerse en el mercado que es surtido por la CFE, bajo cierta competencia también de suministradores privados. Y finalmente la CRE establecerá o monitoreará que este mercado, esas actividades de comercialización funcionen de una manera adecuada. Otro elemento importante a mencionar, ya que es uno de los temas de interés de este seminario, de esta conferencia, de este simposium, es que hay un potencial de energía limpia muy grande en México, de recursos solares, recursos de viento, y sobre todo de recursos geotérmicos. Asimismo, un tema que a mí me interesa en particular por mi área de investigación es el de las oportunidades para la inversión en la red de transmisión, las cuales han sido calculadas por la CFE en alrededor de 19 mil millones de dólares estadounidenses y alrededor de 19 mil 500 kilómetros de circuitos de líneas de transmisión, para lograr que la transmisión crezca al ritmo que también está creciendo la demanda eléctrica en México. El plan de implementación, básicamente en este año, es el año más importante, es cuando se va a definir, cuando, digamos, se van a definir las reglas para que opere el mercado, y se espera que para finales de este año el mercado ya sea en operación. Pero en estos momentos, en estos meses, se están definiendo todos los detalles para que se eche a andar el mercado, en la parte de generación, también en la transmisión, la distribución, la definición de las tarifas reguladas, la planeación del desarrollo del sistema eléctrico, perdón, la planeación de la red de transmisión, y también esta cuestión muy importante, que es la reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad, para que la competencia en generación y el acceso a la red sea de una manera adecuada para, se dé la competencia con los agentes privados. Y finalmente también la Secretaría de Energía estará definiendo los objetivos de energía limpia que se estarán buscando con la reforma. Entonces, este año es un año muy, muy, muy importante. Se definen las condiciones iniciales para que, digamos, que van a impactar el desarrollo de toda la industria en muchos años por venir. Ok, entonces, este es más o menos lo que yo resumiría, digamos, la reforma otra vez, el paso de un modelo muy cerrado, verticalmente integrado, a un modelo muy ambicioso. Por cierto, también otro elemento importante es que en este, que no presenté en los slides, pero implica también el paso de un sistema subsidiado de tarifas de una manera no muy eficiente a un sistema de precios nodales también, en el cual los subsidios van a ser separados y funcionarán como se conoce en la economía académica, digamos, a través de estos subsidios, a través de transferencias de suma fija. Y la idea, entonces, es decir, como esto que llaman en el argot, sobre todo en los mercados del noreste de los Estados Unidos, como el modelo objetivo, el target model. Entonces, bueno, esta es más o menos la idea. Y entonces, ahorita yo, como les decía, como un académico de fuera, trato de ver con mi experiencia en la academia y en otros mercados, hacer algunos señalamientos de temas torales fundamentales que creo que son muy importantes para que esta reforma tenga éxito. Tienen que ver con, primero, el diseño óptimo del mercado eléctrico en sí mismo, esas preguntas que tienen que ver con diseño de mercado. Otro tiene que ver con el sistema de precios nodales y la introducción de coberturas adecuadas para que funcione un sistema de precios nodales en México. Y, finalmente, el asunto de la regulación óptima de la red de transmisión, sobre todo considerando la potencial integración de energía renovable. Entonces, estos desafíos, digamos, estos puntos que voy a mencionar a continuación, son preguntas que, obviamente, son de interés para la toma de decisiones de política que se están tomando en estos momentos, digamos, como los va a presentar más adelante Francisco Salazar, pero también son temas que requieren de una investigación más formal y también a la cual me estaré abocando con un equipo de trabajo, por supuesto. Bueno, entonces, el primer tema se podría subdividir en varios subtemas, pero, obviamente, digamos, podríamos ver que vamos a ver aquí el tercer problema es uno de los más importantes, porque, ¿qué es lo que está pasando? Se está abriendo el mercado, liberalizando la generación para que haya competencia entre los generadores privados y las plantas de CFE, teniendo un jugador dominante. O sea, la CFE sigue verticalmente integrado y tiene integración horizontal también en las plantas de generación. Entonces, hay un primer problema que es cómo lidiar con la integración horizontal, cómo realmente va a poder ser cierto que los entrantes privados compitan en un campo de juego justo, como se dice también en el argot en Estados Unidos y poder realmente que no haya una colusión entre las plantas de generación de CFE para que pongan barreras de entrada a los generadores privados. Entonces, ese es un gran primer problema. Entiendo que lo que están haciendo es separar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad para que funcionen como plantas realmente distintas, que no sean como, que no se coludan, digamos, y que realmente compitan entre ellas. Eso es lo que entiendo que es lo que está haciendo actualmente el regulador para lograr esto. El otro problema también es el problema de integración vertical. La Comisión Federal de Electricidad tiene un digamos incentivo natural a darle preferencias a sus propias plantas que a las plantas privadas para el acceso a la red y también en términos de precio. Entonces, entiendo que eso también hay cláusulas de acceso abierto muy claras y aquí es un reto para el regulador implementarlas de una manera eficaz. Y el otro problema también que podemos ver es que como la Comisión Federal de Electricidad va a ser el jugador dominante con los usuarios pequeños, tiene un incentivo a hacer subsidios cruzados entre el mercado cautivo y de usuarios pequeños con el mercado competitivo por los grandes consumidores. aquí lo que entiendo es que están también lo que se está haciendo es que haya una competencia entre suministradores privados con la CFE en la oferta a los usuarios pequeños. Entonces, pero de todas maneras esto son este creo que es un tema que está en el corazón de la posibilidad de que el mercado en México funcione adecuadamente y sea realmente competitivo. Otro asunto también y en el cual por cierto estoy personalmente involucrado es que el operador del sistema sea realmente independiente. Anteriormente la CFE tenía dentro de sí mismo la operación del sistema la planeación de la expansión de la red etcétera y ahora ya se la quitó y se supone que realmente ahora es independiente. Yo estoy ahí como un consejero independiente que lo soy digamos y lo que estoy haciendo es tratar de participar en lograr que esto se dé y que digamos la función objetivo del operador del sistema sea realmente la de buscar incrementar el bienestar en general. Ok, otro gran problema es este asunto de pasar de un sistema de precios subsidiados a un sistema de precios nodales. Aquí digamos no es una cuestión fácil yo lo he visto también en mercados en Europa ahorita también estoy involucrado en el análisis similar para el caso del sistema eléctrico en Alemania y se discute el paso de un sistema de precios uniforme a un sistema de precios nodales lo cual para ellos en Alemania también es un punto muy delicado en México se ha dado este paso de ir a precios nodales de lograr que el paso a precios nodales también vaya acompañada de coberturas financieras de derechos financieros de transmisión estos FTRs que se usan mucho en los mercados del noreste en Estados Unidos y lograr que estos FTRs también se utilicen para compensar los efectos distributivos que puede tener el cambiar de un sistema de precios subsidiados a un sistema de precios nodales y también entender que los subsidios ahora se darán de una manera de transferencias de suma fija que no afecten las señales de precios es la idea la idea es que el sistema se oriente mediante las señales de precios que manda el sistema de precios nodales esto creo que es también fundamental para el éxito de la reforma y entiendo que las autoridades en México están conscientes de eso y el otro tema que tiene que ver mucho con mi tema de investigación académica es el régimen que se tendrá para propiciar la expansión de la red de transmisión en México yo he estado haciendo estudios desde el punto de vista académico de cómo poder lograr un sistema de regulación óptima digamos que propice la expansión de la red desde el punto de vista como dije más académico pero digamos en la práctica se ve que la mayor parte de los países operan con una mezcla de planeación con incentivos o regulación por costo del servicio con regímenes que pueden ser como en Europa que son estos TSOs que conglomeran la propiedad y también la operación del sistema o un modelo de ISO que es como lo que estamos haciendo en México y a la par está el problema de cómo regularse utilizar regulación por costo del servicio o usar regulación por incentivos y además considerar el impacto que tiene la integración a gran escala de energía renovable en el sistema bueno en México entiendo que la idea es utilizar regulación por incentivos se va a utilizar una regulación con un benchmark estoy hablando de la regulación de precios que se va a tomar a nivel internacional o sea se va a usar regulación de precio máximo con un benchmark pero aquí hay algunos focos amarillos digamos que lo digo a partir de mi trabajo académico que hay que considerar primero el hecho de que como todos sabemos la generación renovable tiene una característica más fluctuante más intermitente y eso requiere de que al momento de hacer la planeación y la regulación óptima si por ejemplo se va a utilizar un modelo de flujo de energía que conglomere el despacho óptimo de las plantas de generación y la expansión de la red se considere este detalle que se necesita en digamos debido a la integración de energía renovable y otro elemento también muy importante a considerar en la planeación y la regulación de la red es el hecho que la integración de energía renovable al estar transformando el parque de generación por ejemplo cuando se cambia o se está digamos está saliendo energía sucia por ejemplo carbón y está entrando energía limpia por ejemplo viento en algunos nodos eso hace que que se cambie los incentivos y la estructura de las rentas de congestión finalmente y de esto voy a hablar mañana con más detalle en la presentación académica el por qué se expande o no una red hay un trade off como se dice en inglés entre expandir la red y mantenerla congestionada y la forma de lograr un sistema que logre que se expanda la red es a través de lograr que el ingreso marginal de la expansión sea mayor que el de mantenerla congestionada de lo contrario se cae en lo que se llama una trampa de congestión este análisis se complica cuando estamos integrando energía renovable porque hay señales externas al propio proceso de expansión de la red adicionales y que están modificando la estructura de las rentas de congestión de la red y entonces esto puede llevar una inversión no óptima una sobre inversión que no converge a lo óptimo entonces este es un concepto general que también voy a estar como les decía hablando para el caso de Alemania mañana pero en México ese elemento tiene que ser considerado porque va a seguir se va a dar también este problema de que en algunos nodos estas señales sobre las rentas de congestión del sistema se altere ok entonces estas son como unas preguntas que les dije estoy abordando que estoy haciendo y que creo que son importantes contestar que son fundamentales para lograr la eficiencia asignativa productiva y distributiva de esta reforma lograr su sostenibilidad incrementar el bienestar económico lograr la integración eficiente de la red eléctrica de las energías renovables expansión de la red también eficiente el sistema de precios nodales y coberturas financieras que otorguen estos derechos de propiedad que incentiven una inversión eficiente en todo el sector entonces eso es lo que yo tengo para presentar y como les dije entiendo que hoy el director del presidente de la Comisión de la Energía abordará algunos de estos temas y nos dirá qué es lo que están haciendo en específico en México para lograr que el sector opere de manera eficiente muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos